La convocatoria para estudiantes-tutores vence ahora, la semana que viene. Convocamos a estudiantes de las distintas carreras de la facultad, estudiantes efectivos, para que puedan desarrollarse como tutores de los estudiantes ingresantes del ingreso 2018. Nosotros lo que hicimos, dos tipos de convocatoria. En una de las convocatorias para estudiantes con alguna discapacidad, porque tenemos en este momento en alguna de las carreras y necesitan una tutoría un poco más personalizada, más especial. Y después los tutores pares para los demás estudiantes. Tienen que tener como requisito para poder participar de estas tutorías. Como dije anteriormente, estudiantes efectivos de la facultad, que tengan un 50% de sus planes de estudios regulares. Es decir, que más o menos son estudiantes que están entre tercero y cuarto año de la carrera, en una carrera de 5 años. Y se solicitan, digamos, estudiantes-tutores de las 15 carreras de la facultad. Y a nivel general, profesora, ¿cómo se están organizando las actividades para el ingreso 2018? ¿Cómo se prepara la facultad? Bueno, la semana pasada ingresamos al Consejo Directivo, el proyecto de ingreso 2018. Pensamos el ingreso, digamos, para todo el año. Estamos trabajando fuertemente, hemos creado, digamos, comisiones de trabajo con los docentes ejecutores, con los estudiantes, con graduados y también van a participar las comisiones curriculares de cada una de las carreras. Y en realidad lo estamos viviendo con muchas expectativas. Es una etapa muy importante para la facultad recibir a aquellos estudiantes que eligen una carrera de la facultad exacta. Por la, a veces, la complejidad que uno supone que tienen estas carreras. Pero, como te decía, con muchas expectativas, también con mucho compromiso. Sabemos que es algo extremadamente importante para, digamos, para la vida universitaria.